se hunde el barco mi querido capitán y es que la chicho al paso que va se quedará completamente sola y es que al parecer todo aquel que la rodea ha empezado a abrir los ojos ha empezado mi gente abrir los ojos los artistas dominicanos le están dando la espalda ya nadie quiere coro con ella porque dicen que es una traicionera a la patria todo el que estaba a su alrededor se ha ido alejando poquito a poquito y los demás se los ha quitado tekashi 69 del lado o sea yailín se va a quedar con dos o tres focas nada más a su lado que le aplauden todas las vagamunderías si usted se fija los like las vistas y todo lo demás han bajado luego de que yailín viniera a república dominicana y grabara un vídeo en la 42 donde estaba tekashi 69 luego de otro drama que ellos habían hecho donde supuestamente en esta ocasión si se habían dejado del todo pero en el día de hoy andrés toribio mejor conocido como el abogado farandulero como muchos de ustedes le dicen y como lo apodó tekashi 69 se bajó del barco señores se bajó del barco y es que nosotros pusimos hoy a través de nuestro instagram un comunicado que habría dado andrés toribio expresando que se bajaba del barco de yailín la más viral ya no será más su representante como abogado y vamos a leer familia lo que pone andrés toribio que usted lo está viendo ahí en pantalla se lo puse bastante grande para que usted lo lea conmigo hago saber que por asuntos propios nuestra oficina renunció a dar servicios o asistencias jurídicas a la joven e intérprete de música urbana Georgina Guillermo Díaz mejor conocida como yailín la más viral la coherencia la honestidad y el compromiso social son características que han adornado nuestro ejercicio profesional por unos 13 años gracias ahí ve el comunicado que puso andrés toribio donde ya yailín la más viral no estará representada por su oficina como su abogado vuelvo y repito primero Kiko el crazy artista dominicano de su mismo barrio le da la espalda a esto se suma a lo de Kiko el crazy lo que es su bando completo el alfa el jefe el artista número uno de la música urbana actualmente en república dominicana Yomel el meloso los artistas a nivel internacional que son compañeros que son muy amigos del alfa el jefe tampoco van a colaborar ni le van a querer hacer coro a esta muchacha y hoy entonces andrés toribio que había expresado en varias ocasiones que yailín más que ser su representada pues era como una hija para este por eso hay muchos estúpidos hoy en día fanáticos de la chicho cuestionando andrés toribio antes era el mejor hoy en día es el peor porque decide no representar más como abogado a yailín la más viral se lo han comido con yuca le han dicho de todo en los comentarios andrés toribio incluso han dicho que es mejor que yailín hace tiempo se haya buscado otro abogado porque andrés toribio no ha hecho nada por ella que no han visto andrés toribio ganar un caso de los tantos que ha tenido yailín o sea que ellos admiten en pocas palabras que yailín desde un principio de toda la vida ha estado metiendo la pata ha estado metiendo la pata y se sigue se sigue poco a poco llenando de agua el barco está lleno de agujeros sabrán nadar se acerca mi gente el final el final porque cuando todo el mundo todo el mundo le dé la espalda que va a hacer por cierto se me olvidó mencionar a su compadre Santiago Matías que ya también le dio la espalda por su charlatanería porque lo hizo pasar vergüenza lo puso en ridículo ante el país y el mundo pero hay mucha gente que opina de una forma contraria en todo esto y dicen que Tekashi 6ix9ine fue que despidió Andrés Toribio y le vamos a explicar un poquito por qué dicen esto y es que recuerden que ya con el último encontronazo que tuvo Yailila más viral con Tekashi 6ix9ine el último el penúltimo es que han sido tantos pues Andrés Toribio se había expresado a través de las redes sociales su descontento con lo que habría hecho Tekashi 6ix9ine de darle su matapollo a Yailila más viral tanto así que Andrés Toribio acudió a la justicia dominicana para ponerle una querella por violencia de género a Tekashi 6ix9ine junto a Wanda la madre de la misma y que luego de esto como Tekashi y Yailila más viral hicieron las fases nuevamente son colaboradores pues Tekashi decidió tomar la iniciativa de darle para afuera votarlo como un perro a Toribio del equipo de trabajo de Yailila más viral como él ha venido haciendo con mucha gente con Carlos Martínez con Shadow Blog con Meli Mel con mucha gente que él le ha quitado del lado pues entonces hay una parte que dice que Tekashi 6ix9ine fue que tomó esta iniciativa y que realmente él se puso adelante o sea Andrés Toribio porque no quiere quedar mal él no quiere quedar feo ante la sociedad y se puso adelante a decir que fue el que renunció pero que realmente a él lo votaron y ahí están las dos versiones que hay en las redes sociales más el comunicado de Andrés Toribio que usted lo está viendo ahí en pantalla y yo quiero que usted me diga ahí en la caja de los comentarios cuál de las dos versiones usted entiende que es Andrés Toribio reflexionó y entendió que esto le estaba haciendo daño a su carrera como abogado o realmente fue Tekashi 6ix9ine quien lo despidió porque aquí muy claro dice él que no hay coherencia Yailin la más viral es una persona incoherente que hoy dice amarillo y mañana dice verde hoy dice me aboyó un ojo y mañana dice no me puso la mano yo entiendo que Andrés Toribio hace mucho tiempo tenía que hacer esto en dado caso de que fue él de verdad que tomó la iniciativa de renunciar si es que familia de usted aquí debajo de la caja de los comentarios su opinión acerca de esto se despide ustedes en Manuel Estefan esto es Cartel TV nos vemos en la próxima Chau 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 Chau